Hechos capítulo 2 Cuando se cumplió plenamente el día de Pentecostés, estaban todos unánimes juntos en el mismo sitio. Y de repente vino un estruendo del cielo, como de un viento vehemente que venía con ímpetu, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados, y se les aparecieron lenguas repartidas como de fuego que se asentó sobre cada uno de ellos. Y fueron todos llenos del Espíritu Santo, y comenzaron a hablar en otras lenguas, como el Espíritu Santo les daba que hablaran. Moraban entonces en Jerusalén judíos varones religiosos de todas las naciones que están debajo del cielo. Y hecho este estruendo, se juntó la multitud, y estaban confusos, porque cada uno les oía hablar su propia lengua. Y estaban atónitos y maravillados, diciendo, He aquí, ¿no son galileos todos estos que hablan? ¿Cómo pues les oímos nosotros hablar, cada uno en su lengua en que somos criados? Partos y Medos, y Elamitas, y los que habitamos en Mesopotamia, en Judea, y en Capadocia, en el Ponto y en Asia, en Frigia y en Panfilia, en Egipto y en las partes de África, que está de la otra parte de Sirene, y romanos extranjeros, tanto judíos como convertidos, cretenses y árabes, les oímos hablar en nuestras lenguas las maravillas de Dios. Y estaban todos atónitos y perplejos, diciéndolos unos a los otros, ¿qué es esto? Mas otros burlándose decían, que están llenos de mosto. Entonces Pedro poniéndose en pie con los once, alzó su voz y les habló diciendo, Varones judíos, y todos los que habitáis en Jerusalén, esto sea notorio, y oíd mis palabras. Porque éstos no están borrachos como vosotros pensáis, siendo la hora tercia del día. Mas esto es lo que fue dicho por el profeta Joel. Y en los postreros días, dice Dios, derramaré de mi espíritu sobre toda carne. Y vuestros hijos y vuestras hijas profetizarán, y vuestros jóvenes verán visiones, y vuestros viejos soñarán sueños. Y de cierto sobre mis siervos y sobre mis siervas, en aquellos días, derramaré de mi espíritu, y profetizarán. Y daré prodigios arriba en el cielo, y señales abajo en la tierra, sangre y fuego y vapor de humo. El sol se volverá en tinieblas y la luna en sangre, antes que venga el día del Señor, grande y manifiesto. Y acontecerá que todo aquel que invocar el nombre del Señor, será salvo. Varones israelitas, oíd estas palabras. El Jesús nazareno, varón aprobado de Dios entre vosotros, en maravillas y prodigios y señales. Que Dios hizo por él, en medio de vosotros, como también vosotros sabéis. Este, entregado por determinado consejo y providencia de Dios, tomándolo vosotros, lo matasteis con manos inicuas, colgándole en un madero. Al cual Dios levantó, suelto los dolores de la muerte, por cuanto era imposible ser detenido de ella. Porque David dice de él, Veía al Señor siempre delante de mí, porque lo tengo a la diestra, no seré removido. Por lo cual mi corazón se alegró, y mi lengua se gozó, y aún mi carne descansará en esperanza. Que no dejarás mi alma en helades, ni darás a tu santo, que vea corrupción. Me hiciste notorios los caminos de la vida, me llenarás de gozo con tu presencia. Varones hermanos, se os puede libremente decir del patriarca David, que murió, y fue sepultado, y su sepulcro está con nosotros hasta el día de hoy. Así que siendo profeta, y sabiendo que con juramento le había Dios jurado, que del fruto de su lomo, en cuanto a la carne, levantaría al Cristo que se sentaría sobre su trono, viéndolo antes, habló de la resurrección del Cristo, que su alma no fue dejada en helades, ni su carne vio corrupción. A este Jesús resucitó Dios, de lo cual todos nosotros somos testigos. Así que levantado por la diestra de Dios, y recibiendo del Padre la promesa del Espíritu Santo, ha derramado esto que vosotros ahora veis y oís. Porque David no subió a los cielos, pero él dice, dijo el Señor a mi Señor, siéntate a mi diestra, hasta que ponga tus enemigos por estrado de tus pies. Sepa pues ciertísimamente, toda la casa de Israel, que a este Jesús que vosotros colgasteis en un madero, Dios ha hecho Señor y Cristo. Entonces oído esto, fueron compungidos de corazón, y dijeron a Pedro y a los otros apóstoles, varones hermanos, ¿qué haremos? Y Pedro les dice, arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesús, el Cristo, para perdón de los pecados, y recibiréis el don del Espíritu Santo. Porque a vosotros es la promesa, y a vuestros hijos, y a todos los que están lejos, a cualesquiera que el Señor nuestro Dios llamare. Y con otras muchas palabras testificaba y los exhortaba diciendo, sed salvos de esta perversa generación. Así que, los que recibieron su palabra, fueron bautizados, y fueron añadidas a ellos, aquel día, como tres mil personas. Y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, y en la comunión, y en el partimiento del pan, y en las oraciones. Y toda persona tenía temor, y muchas maravillas y señales eran hechas por los apóstoles. Y todos los que creían, estaban juntos, y tenían todas las cosas comunes. Y vendían las posesiones, y las haciendas, y las repartían a todos, según la necesidad de cada uno. Y perseverando unánimes cada día en el templo, y partiendo el pan en las casas, comían juntos con alegría, y con sencillez de corazón. Alabando a Dios, y teniendo gracia con todo el pueblo. Y el Señor añadía, cada día a la iglesia, los que habían de ser salvos.